Bienvenidos, amantes del freestyle, a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos nuevamente a vídeo reaccionar, pero con una peculiaridad. Me dijisteis muchos que estabais de acuerdo, otros que no, con mi manera, mi parecer a la hora de valorar una batalla, ¿no? Un reglamento que estáis viendo por aquí, que podéis volver a ver en vídeo, de cómo debería de valorarse una batalla reglamentariamente, con unas reglas en la mano. Bueno, pues para los que no sepáis cómo yo valoro unas batallas, o cómo creo yo que se deberían valorar profesionalmente las batallas, recordad, tenéis ahí el vídeo y en la caja de descripción el link para ver cómo las valoro, así que vamos a cogernos una libretita en este caso, vamos a coger ese reglamento que generé, que creé, y vamos a ver una batalla, vamos a vídeo reaccionar una batalla de todo rap venidor. Concretamente una de estas donde yo creo que juegan un papel importante las libretas, porque esta batalla se decide por décimas. Están a un nivel muy grande ambos MCs y esto se decide en las distancias cortas, muy cortas. Estamos hablando de la batalla de Brody contra Iron, una batalla polémica, muy buena a la par, pero que ha habido opiniones dispares, opiniones para todos los gustos. Hay gente, la gran mayoría, que yo he visto y he comentado y he hablado, que cree que gana Brody, pero también hay un sector muy amplio y muy crítico que dice que ganaba Iron. Así que, sin más dilación, cogemos boli, cogemos libreta, cogemos esa manera de valorar como yo creo conveniente reglamentariamente, y vamos a vídeo reaccionar a la batalla de Brody contra Iron. Bueno, vamos para allá. Si no estoy muy atento a vídeo reaccionar y tal es porque estoy apuntando. Es lo que tiene la libreta, que tienes que estar pendiente de esto, de la libreta. Ha venido el Iron a partir cabezas, ¿cuál es la palabra? Te la repito, es la mochila, meto la materia, todo el material que yo tengo, entre ellas tu cabeza y el corazón, que siempre te lo dejo, empieza. ¿Cómo estoy entrando siempre? Quieren competir con estilo y la verdad que eres mierda. Ha llegado el Iron solo para ponerte a prueba, corazón en camiseta contra un pura alma negra. Un alma negra, pero que te pasa gorda, yo te digo calma cerda, te echo, echa la cena con alma, pero recuerda que te echo la buena, yo te echo la sopita, y te llaman la gordita, veniendo de cuenca. Las cuencas te las quitas porque cualquiera te recita. Cerda. En esta ocasión no habría un puntuaje de punts. Y la respuesta. Porque te tengo entre diente y diente, no sé si pides, te desinterro, eres chuleta, nada más, nada más, nada más, el Iron rapeando en la cama, a ti te coge de la coleta. Te estoy poniendo a dos patas, incluso a dos ruedas, loco, soy un camión, un monster, trap tu bicicleta. Yo bicicleta, pero siempre bro, porque sabes que el brody viene del bronx, dildes que tú me comes como chuleta, y tus tetas son la mejor carne de entrecón. Vale, punts y respuesta, aquí el punts me parece muy bueno, pongo dos. Respuesta uno, y la estructura. Y te estoy apoyando y te estoy aplastando como un desértico. La viola que puede entrar si quieres en tu puto cófmetor, comerme con cuchillo y con tenedor, un rollo de carnicero y algo de vacilón, y más de un valiente se ha muerto por intoxicación. Muy buena, muy buena respuesta, por dos, y punts uno. ¿Qué quieren decirme? Yo soy polivalente, y lo que tenga que decirte es puta, lo diré de frente. Última, punts uno. Lo dirás de frente por ser polivalente, pero vete de aquí que no eres valiente, asiente con la cabeza, porque antes de pesarte falta una pieza y eso es presente. Vale, escritura. Escritura, y punts, por dos. Vamos a contar, y ahora vamos a ver esta primera ronda como hubiese quedado en libreta y con el reglamento mío. Vamos a ver, ahora lo digo. Bien, pues la primera ronda se saldaría de esta manera. Brody 11,25 en total, Iron 10,25. Es lo que os comentaba, aquí con la libreta puedes ver toda la valoración milimétrica, puedes ver hasta el puntuaje más mínimo, siempre y cuando estés atento y cogiendo y virtiendo todo lo que sueltan los MCs en la batalla y recogiéndolo en la libreta. Y aquí puedes diferenciar lo que a primer juicio sería una réplica, no encajan los puntuajes y para mí pasaría Brody de primera, aunque yo en directo sin libreta yo hubiese dado una réplica evidentemente. Es lo que pasa con este tipo de consideraciones. La libreta a veces puede ayudar a que exista un resultado más justo, pero que no haya tanto espectáculo porque te pones muy crítico al fin y al cabo con la libreta. Como digo, Brody 11,25, Iron 10,25. No habría réplica, pero vamos a ver la siguiente ronda, a ver qué tal se da. Tres, dos, uno, artrosis. Tienes artrosis porque te acaba de meter la polla el fuck Brody. Y la tiene como el negro del WhatsApp. Negro, ¿qué pasa? ¿Que va a venir la poli? No, no, hoy no porque estoy presente y soy omnipotente como un ovni. ¡Oh, shit! Esto es ser valiente y te lo pongo caliente. ¡Oh, mío! Ahí le falta el punch. ¡Tal y como ha quedado casi la base te acaba, mi padre con cinturo en la piel me ha dejado marcada, pero tú cuando te daban te escondías pana, cuando hacía algo mal, yo siempre he dado las clases! ¡Yadio! ¡Yadio! ¿Qué te pasa? ¡Eso son los valores que a mí siempre me han enseñado en casa! ¡Yadio! 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 Yadio de toro porque mongolo hoy te cocino a la brasa, pasa, que no serás el toro, yo soy el rey del todo y tú de la nada, vara! ¡No! ¡Punch! ¡Yaz Cura! ...에서 como el rey Midas de convertir en plata para invertirlo. Tengo 15 skills , ¿quieres una? ¡Mira te mando con palabras, con balazos no mato, estoy matando a todos como Kratos! Si me hablas de toro no payas de hazilón, porque yo soy el toro, tengo en mi manos auto muo plato. Y te saco todo el muerno Esos que un día tus ex te pusieron Y al final acabaste con desconcierto Pidiendo perdón a un dios que no existe Rezando muerto Va a faltar pulsa y ves Cuando el pulso no es bueno, no lo valoro ni con uno Vale Voy a hacer un recuento rápido Este va a ser más escueto Porque son dos intervenciones cada uno Así que os digo ahora mismo Bueno, pues si con anterioridad decía que la victoria Poniendo en los críticos Era para Brody de primeras Ahora en esta segunda ronda ganaría Iron Y con más diferencia Porque tiene un 3,75 en total Brody Pero es que Iron tiene un 6,25 Y yo creo que también Sin la necesidad de libreta Se ve en esta ronda Más por encima Sin lugar a dudas Con un mejor nivel a Iron Brody de las dos intervenciones que tiene El pulso final no lo acaba de De convertir del todo No lo llega a materializar Y eso le pasa factura evidentemente Porque son dos puntos que pierde a lo tonto Y ya estaría muy cerca De 3,75 pasaría a 5,75 Y dependiendo de la calidad del punch Pudiese haber superado Iron Pero es que Es eso mismo Te dejas el punchline Sin soltar Sin decir bien Y aunque hayas estructurado Hayas puesto la buena escena Hayas fluido bien a la base Sin punchline no hay freestyle Así que bueno Vamos a la última A la última réplica Es la tercera ronda Y veremos a ver Quien sería el definitivo ganador Porque Primero ha ganado Brody Luego ha ganado Iron La gente aquí da réplica Así que vamos a ver Quien sería finalmente el ganador Vamos a ver Última réplica Última réplica Vamos a ver Vamos a ver No puedo empezar a rapear Y te derribo, loco Estoy rapeando, loco Siempre con el estilo Este se llama Brody Eso me sorprende Porque no lo has podido decir Bro a ninguno De tus amigos Estoy cantando siempre en la base Loco Como estoy entrando Siempre con la clase Ha venido este siempre A quedar como un pargueleteando réplica Eres un manco Metido en una autoescuela Estoy metido en la autoescuela Pero como soy tu caballero Te pongo en la escuela Te cuelas dentro de mi clase Pero al abaste Hay que ponerle orejas Te llevarás del parse Quieres apuntarte Pero es que no me dejas Ni siquiera un poco de sitio Tu vicio es parecerte al cejas Eres caballero Ven hacia mí, no hay duda Quieres llamar a tu espadrón Y pide ayuda Ven contra el puto campesino Pero si tienes huevos Ven sin armadura ¿A dónde vienes? Ha venido el puto Iron Pa' competir en pesadilla Tus sueños Vienes con espada y armadura Cuanto más potente es el arma Más cobard es el dueño ¡Eres un cobard es el dueño! Dos y dos Ey, déjame un momento Que te la explique Yo vine sin armadura Vine con mi cara dura Y un dedal en el meñique Completísimo Dos Dos Y las estructuraciones ¡Pero pa' que te me pique! ¡Eh! Yo soy pique Aunque te pique Sabes que soy el número uno ¡YES! Buenísimo 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 Brody aquí Yo creo que por esta última intervención Se lo va a llevar Ahora lo vemos en el papel Brutal Misma réplica Aquí ya se lo lleva Brody finalmente Creo que con los tres votos Vamos a verlo Y ahora os digo a ver yo Que ha apuntado en el papel Tres Dos Uno Efectivamente se va con los tres votos Brody Para John al fin y al cabo Entre Brody y Iron Voy a hacer el recuento de esta última intervención Y ahora os comento Y es lo que os comentaba Con la libreta Se llega a ver lo más mínimo Y se llega a valorar Todos los aspectos que a veces puedes pasar Por encima A la hora de votar finalmente O que no los tienes en cuenta del todo Veredicto final de la tercera ronda Brody 10,25 Iron 10 O sea por 0,25 milésimas Gana Brody Dos a uno en las rondas Digamos porque como os he dicho con anterioridad 11,25 Contra 10,25 Brody primero Segundo Iron evidentemente 11,25 de Brody Contra el 10,25 de Iron En la primera ronda Gana Brody Por un punto Por un punto Que es simplemente un push line Un push line Para que veáis La diferencia Como se ve en el papel Luego si que tiene Una distancia mayor Iron con Brody En la segunda ronda 3,75 Brody Y 6,25 Iron Es decir Le saca un buen tramo Hay una diferencia mayor Y ya en la última ronda Tienen un nivelazo Ambos Total Y por 0,25 Gana la batalla Brody Yo sin papel Hubiese dado En las dos primeras réplicas En la segunda A lo mejor me lo hubiese pensado Y no hubiese dado réplica Pero yo creo que inclusive Si hubiese dado una réplica Y me estaría equivocando Para que veáis El papel A veces lo importante Que es la libreta Y ir apuntando todo Porque Realmente gana Por mucha más distancia Iron En la segunda En la segunda ronda Y en la tercera ya Se puede dar una réplica Pero evidentemente Como no hay posibilidad Alguna más de réplica Porque se han Se han gastado ya Todas las posibles Yo hubiese dado el voto A Brody Evidentemente Con la libreta Veis Y con esta manera Reglamentaria de votar A mi juicio Claro No es oficial Ojalá lo hicieran oficial Pues cambian mucho las cosas Y así Quedaría La batalla Es decir Está bien votada Al fin y al cabo Entre comillas Porque hay una discrepancia En esa segunda ronda Que podría haber ganado Perfectamente Iron Pero finalmente Se la lleva Brody Para mi Está bien votada Vosotros decidme Que os parece Si está bien votada Con o sin libreta Si con esta manera Si con esta manera de votar Creéis que Se asemeja a la justicia En el freestyle Sería justo el resultado Con libreta Decídmelo en los comentarios Y si queréis que Pues coja En fin Esta manera de votar Para video reaccionar A alguna que otra batalla Que queráis en especial Como siempre Me lo decís Por el Instagram Arroba que es a Zid Y espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente video Antes del freestyle